El hombre a quien los policías levantaron herido de entre los pastizales el 16 de noviembre último era el ahora fallecido Eduardo Brasili. En aquel momento tenía las piernas ensangrentadas a causa de un balazo policial que recibió al abandonar el camión en el que habían salido del penal. Eduardo Brasili fue el último atrapado de los cuatro fugados. Unos 40 efectivos empezaron a barrer el campo a media tarde con la prioridad de capturarlo con vida. Lo descubrieron enseguida agazapado en el suelo a metros del camino cerca de Ruta 1 con una pistola cargada y un arma blanca casera. No tuvo tiempo ni energía para reaccionar. Lo trasladaron de urgencia desangrándose en una camioneta a recibir atención médica. Una hora y media antes los cuatro presos habían asaltado un camión dentro de la cárcel tomando a cinco policías de rehenes. Colocaron a dos en la caja y a tres en la cabina incluido el chofer a quien obligaron a acelerar y embestir los dos portones del Concar. El camión recorrió dos cuadras hasta que los propios policías rehenes lograron frenarlo. Ni bien se detuvo el camión, los policías que los perseguían comenzaron a tirotearse con los reos mientras estos corrían hacia los pastizales. Eduardo Barasil fue baleado en la pierna, un segundo recluso en la cabeza y los otros dos acabaron recapturados pero ilesos. Luego se sabría que hubo una desinteligencia en la ejecución del plan porque quien debía esperar con un vehículo a los presos se encontraba en un lugar diferente al que pretendían los fugados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!